Esta va a ser declarada zona de alto peligro para los paramilitares colombianos. Paramilitar colombiano que pase la frontera con Colombia hacia Venezuela y venga a perturbar la paz y venga a enfrentar a las fuerzas públicas o a los ciudadanos, recibirá la respuesta de la Constitución. Hasta este momento, en apenas mes y cinco días, 62 paramilitares colombianos están a buen resguardo de 25 años de cárcel por crímenes en Venezuela. 17 han sido, ah, con dos ayer, 19 han sido dados de baja en el enfrentamiento contra las fuerzas públicas. Así que ellos verán lo que quieran hacer. Aquí manda el gobierno el presidente Nicolás Maduro y manda la paz. No sean los paramilitares colombianos quienes vengan a perturbar la paz del pueblo tachino.